Bueno, galera, como pudieron ver, pedí un golpe de estado y me le robé la clase al metrón Miguel. Saludos, galera. Miércoles 25 y hoy juega el ídolo del Ecuador. Bueno, obviamente dentro del mundo judiciario hay una gran mayoría de personas a las que el fútbol no les interesa, no les va ni les viene y les resbala completamente. Pero también hay un gran grupo a los que todavía les interesa, todavía les gusta. Sobre todo aquí en Ecuador, ¿no? Y en especial cuando hablamos de Barcelona, que es el equipo, por así decirlo, más popular y todo eso. Como dice la canción, todos se visten de amarillo cuando juega Barcelona. Probablemente por eso no vaya mucha gente a los trenes de la tarde. Yo sé que yo no voy a ir a los trenes de la tarde por ese motivo específico. Así que me va a pegar el de las 9 y el de la 1 de la tarde. Así que pilas me acompañan hoy en este nuevo vlog de B.A.J. Tripping News. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video